Para mí es un honor y un motivo de enorme responsabilidad tomar la palabra ante esta reunión de pastores evangélicos. En primer y fundamental lugar, porque gracias a su generosa invitación, estoy hablando en un lugar de culto, en un lugar de oración. Algo que creo que no había tenido nunca la oportunidad de hacer. Y además, porque me estoy dirigiendo a ustedes, que desde su ministerio pastoral dedican su vida a predicar y a extender el mensaje del Evangelio en nuestra sociedad. Nada más recibir su invitación para participar en este acto, me planteé una pregunta fundamental. Que es, ¿qué puedo decirles a unos pastores evangélicos reunidos en una de sus iglesias? ¿Qué puede decirles una política en ejercicio como yo, aspirante a la alcaldía en este momento? Y se me hizo evidente que desde luego no soy la persona más adecuada para hablarles a ustedes de religión. Y además, también pensé que no era el lugar adecuado para hablar de política. Y entonces, ¿qué podría yo decirles a ustedes? Pues pensé, en primer lugar, palabras de sincera felicitación por ser ustedes personas dedicadas a la difusión del mensaje evangélico. Los ciudadanos españoles, los madrileños desde luego, y en general los ciudadanos de los países libres y democráticos del mundo, disfrutamos de unos regímenes políticos donde se reconocen todos nuestros derechos y donde se garantiza nuestra libertad. La verdad es que nunca en la historia ha habido más libertad ni han estado más garantizados los derechos que ahora en los países que, como España, formamos parte de lo que podemos llamar Occidente. Pues bien, muy pocas veces, cuando disfrutamos de esa libertad y del pleno ejercicio de nuestros derechos, nos paramos a preguntarnos por qué y cómo hemos llegado a ese estado de derecho que protege nuestros derechos y nuestra libertad. Pero si nos hiciéramos esas preguntas, y hoy quiero hacérmelas delante de ustedes, descubriríamos el papel esencial que el cristianismo ha representado en la historia de Occidente y en la conquista de los derechos y libertades que hoy nos garantiza el Estado de Derecho. Y es que nosotros, los ciudadanos occidentales, somos hijos del pensamiento racional que nace en la Antigua Grecia, del ordenamiento jurídico que heredamos de Roma y del sentido moral que hemos aprendido del cristianismo. Y la unión armónica de esas tres herencias, la filosófica, la jurídica y la moral, ha servido para crear el sistema político de los países occidentales, que son los más libres, los más justos, los más prósperos y los que garantizan más y mejores oportunidades a todos sus ciudadanos. El anticuado anticlericalismo de muchos políticos españoles, y no solo españoles, hace que exista en nuestra sociedad una especie de vergüenza a la hora de reconocer la importancia trascendental que la herencia cristiana representa en nuestra sociedad y en nuestra democracia. Y esto es así, aunque a algunos les duela reconocerlo. Y sin embargo, ni España, ni Occidente, ni nuestro sistema político de libertades y derechos podrían entenderse sin el cristianismo. Son muchos los que no quieren reconocerlo. Y son también muchos los que ni siquiera se han parado a pensar en la importancia del cristianismo en nuestra historia y en el sistema de valores que impregnan nuestra democracia. Y por eso, quiero aprovechar esta oportunidad delante de ustedes, servidores de la palabra de Jesucristo, para expresar en voz alta los valores fundamentales que creo que los occidentales le debemos al cristianismo. Unos valores que compartimos todos, incluso aquellos que no son creyentes en Jesucristo. Porque los ateos y los agnósticos, aunque sin la fe, también comparten con los que tenemos esos valores que vienen del mensaje de Jesús, esos valores que son cristianos. El primer valor, el de la dignidad de todos los seres humanos. Ese es el mensaje central de Jesucristo. Nadie, antes de él, había predicado esta dignidad esencial que tenemos todos los hombres por ser hijos de Dios. Y unida a la dignidad, tenemos también la igualdad esencial de todos los hombres. Porque para Dios, según el mensaje de Jesucristo, todos somos iguales por ser sus hijos. Y siempre que en un discurso político aparece la palabra igualdad, se está produciendo una referencia al mensaje evangélico. Aunque no lo sepan. Antes de Jesucristo, nadie había predicado ni defendido esa igualdad integral de todos. Y nadie, como los cristianos, la ha buscado con más ahínco en los veinte siglos que llevamos desde Jesús. Esto es así, aunque haya grupos políticos que quieran ocultarlo o que se proclamen anticristianos, mientras en franca contradicción con esas palabras, hablan de igualdad de derechos. Y la mejor garantía de que la dignidad esencial de todas las personas y la igualdad de sus derechos sigan siendo columnas fundamentales de nuestro sistema político es, sin duda, que el mensaje evangélico siga extendiéndose en nuestra sociedad. Y por eso me alegra enormemente tener la oportunidad de felicitarles por la labor evangelizadora que ustedes cumplen. Una labor que a la vez que proporciona consuelo y que da sentido a la vida de sus fieles señores pastores, tiene una dimensión social, que es la de mantener vivos el valor de la dignidad de las personas y la trascendencia de defender la igualdad de todos ante Dios y ante la ley. Y a la vez que les felicito por esta impagable misión que ustedes cumplen, me gustaría decirles unas palabras acerca de un asunto que considero que tiene una importancia trascendental en el mundo que hoy vivimos. Me refiero a la persecución que sufren los cristianos en muchas partes del mundo en este mismo momento. Y a la indiferencia con que en los países occidentales estamos contemplando esa persecución. Es muy significativo que el peor de los totalitarismos que hoy amenaza a Occidente, el totalitarismo yihadista, haya declarado una guerra de exterminio contra los cristianos de los países en los que, desgraciadamente, ya tienen presencia. Y los totalitarios saben que para acabar con las libertades y los derechos de los países es imprescindible acabar con todo rastro de cristianismo. Porque saben que mientras exista alguna semilla cristiana, los valores de la dignidad, de la igualdad y de la libertad de todos los hombres volverán a florecer. Y los totalitarios quieren extirpar esos valores de raíz porque los totalitarios son incompatibles con la libertad, con la dignidad de las personas y con la igualdad de todos ante Dios y ante la ley. Los crímenes salvajes que se están ejecutando contra los cristianos en países como Siria, Irak, Libia o Nigeria, por citar algunos de los que más resonancia han tenido en las últimas semanas, son crímenes cometidos sobre ciudadanos de esos países que en muchos casos pertenecían a comunidades cristianas establecidas allí desde hace siglos. Pues bien, yo estoy plenamente convencida de que permanecer impasibles ante esos crímenes por parte de nosotros, los ciudadanos libres de Occidente, constituye una gravísima irresponsabilidad. En primer lugar, porque ninguna persona decente debería quedarse impasible cuando se contempla cómo son degollados fríamente decenas de cristianos en las playas de Libia o cuando son secuestradas 200 niñas en una aldea de Nigeria. Pero es que además negarse a luchar contra los que hoy perpetran esos crímenes bárbaros en países relativamente lejanos es darles a los asesinos una sensación de impunidad que puede conducirles a cometer crímenes aún más terribles y más cercanos a nosotros. Pues los cristianos aquí reunidos debemos tomar conciencia de la necesidad de apoyo que tienen todos los que comparten su fe con nosotros. La necesidad de apoyo que tienen en países en los que son perseguidos por el simple hecho de dar testimonio de Jesús. Y nada más, queridos amigos. Espero que estas palabras mías sean tomadas por ustedes como las reflexiones que una política se hace cuando piensa en la importancia del cristianismo en la vida de nuestras sociedades libres y cuando se encuentra ante una asamblea de pastores que dedican su vida a extender la palabra de Jesucristo por el mundo. Solamente me queda reiterarles mi gratitud por haberme invitado a este acto y haberme dado la oportunidad de hablarles de unos asuntos que para mí tienen la mayor trascendencia y felicitarles muy sinceramente por la labor de expansión del cristianismo que llevan a cabo en sus iglesias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos